Fuiste mi delirio y mi padecer Fuiste la mujer que llegue a querer Pero te burlaste que le voy a hacer No fuiste sincera prefiero perder Ahora no te quiero, ya no siento amor Piensa, sufre, llora y siente el dolor No soy un juguete, juguete de amor Al que niegas besos y un poco de amor La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo donaba Que si la llamaban no me contestaban Que si la buscaban yo no la encontraban La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo donaba Pero dime reina amada Dime donde te encontrabas De donde yo no te hallaba Mi corazón te llamaba La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo adoraba La que de mi lado mira se alejaba La mujer que amaba lo que yo donaba 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 La rumba bailaba y ella se inspiraba Con los saxofones mucho ella gozaba La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo donaba La mujer que amaba lo que yo adoraba La que de mi lado mira se alejaba La mujer que amaba lo que yo donaba 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 La que de mi lado mira se alejaba La mujer que amaba, la que yo adoraba Pero dime reina amada, dime donde se encontraba Te busqué yo, no te hallaba, mi corazón te llamaba La mujer que amaba, la que yo adoraba La rumba bailaba, ella se inspiraba Con los saxofones, mucho ella gozaba La mujer que amaba, la que yo adoraba La mujer que amaba, la que yo adoraba La mujer que amaba, la que yo adoraba La que de mi lado, mira se alejaba A la hembra La mujer que amaba, la que yo adoraba La mujer que amaba, la que yo adoraba La mujer que amaba, la que yo adoraba